Durante el fin de semana se registraron 17 nuevos casos activos y 19 recuperados del viernes al domingo en Cañada de Gómez, así lo informó el Comité de Seguimiento Sanitario. A la fecha de ayer suman 39 casos activos y 1.448 recuperados desde el inicio de la pandemia. Además se registran 11 hisopados pendientes y 99 aislados por contacto estrecho.